En un año que resulta bastante importante para el fútbol femenil en Estados Unidos, ya que la selección de las barras y las estrellas buscará el tricampeonato en la Copa del Mundo Femenina de Australia y Nueva Zelanda, que se celebrará entre los meses de julio y agosto, se ha hecho oficial que la Liga Nacional Femenina llegará a FIFA 23 para continuar con la difusión y protagonismo que están teniendo las mujeres norteamericanas en este deporte. Algunas de las futbolistas más trascendentales de la Liga Femenina Estadounidense son precisamente seleccionadas de Vlatko Andonovsky y apuntan a estar en el Mundial de este año. Asimismo, otras de ellas son parte de combinados nacionales como el canadiense y el mexicano, por lo que los aficionados de estos países también podrán disfrutar de sus estrellas en el videojuego más famoso de fútbol. Todos los usuarios de FIFA 23 podrán jugar con las 12 franquicias que conforman la Liga Profesional. Además, se agregarán 4 estadios oficiales, los uniformes de todos los equipos, trofeos y celebraciones especiales. Y es que el deporte rey lleva varios años intentando luchar para que el fútbol femenino y masculino tengan los mismos derechos. Pese a ello, hay una gran multitud de aficionados que no terminan de ver con buenos ojos el fútbol femenino, pero ya sabemos que cada quien tiene sus gustos y aficiones. Aún así, uno de los principales baluartes a la hora de defender la igualdad de género en este deporte ha sido EA, quien desde hace varias entregas lleva incluyendo a diferentes equipos del fútbol femenino. Esta novedad es el resultado de un acuerdo entre la compañía de videojuegos, la liga estadounidense y la asociación de jugadores de la NWSL, de modo que todas las escuadras de esta competición, así como sus futbolistas, estarán presentes en los próximos juegos de la franquicia. Cuando FIFA 23 salió al mercado, fueron agregados 24 equipos de la Liga del Fútbol Femenino de Reino Unido y Francia. Además, fue el primer título de la exitosa franquicia en tener a una mujer en su portada en una edición que se comercializa a nivel internacional. Debido a que la jugadora estrella Sam Kerr, quien es una futbolista de origen australiano y que milita en el Chelsea, compartió la portada con Kylian Mbappé. Si recordamos, en FIFA 16, el equipo de EA ya había incluido la opción de jugar con equipos femeniles, aunque la visibilidad de estas competiciones creció fuertemente en los últimos años conforme fueron ganando protagonismo en las canchas de la vida real. Serán los modos partida rápida y amistosos online donde se podrá jugar con cualquiera de los 12 clubes del campeonato. Y si ambos clubes del partido pertenecen a la Liga Nacional Femenina, se podrá ver el paquete de transmisión del encuentro. Al igual que sucede con la Superliga Femenina de Inglaterra y la Primera División Femenil de Francia, esta competición estará impulsada por la tecnología Hypermotion 2.0 que utiliza imágenes de juegos reales y tecnología de aprendizaje automático para crear animaciones auténticas basadas en el comportamiento de las jugadoras reales en la cancha. Justo a tiempo para el comienzo de su nueva temporada, la Liga Nacional Femenina suba al escenario de FIFA 23 y gracias a sus nuevos escaneos faciales pronto podremos ver las caras de las jugadoras que son parte de la NWSL en el simulador futbolístico. A partir del 15 de marzo será posible jugar con los 12 clubes de la Liga Nacional Femenina en cuatro estadios auténticos y competir en diferentes modos de juego, ya que además de las modalidades partida rápida y modo torneo, el campeonato femenil estadounidense también estará disponible en línea para disputar amistosos y temporadas cooperativas. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Si te gustó el video, regálame un like. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Y de paso, activa la campanita. No olvides seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede con la franquicia FIFA. Si estás aburrido y no sabes qué hacer, te dejo estos dos videos para que te distraigas un rato. Nos vemos en la próxima entrega.